Bienvenidos a otra jornada de Racing Team, este programa de Fórmula 1 en el cual desarrollamos todas las temáticas, la actualidad y sobre todo la técnica y para eso hoy tenemos un invitado especial. Mi nombre es Martín Campos, transmito desde la Argentina y este es, soy apasionado por el equipo Ferrari. Hoy tengo una Mercedes atrás porque el invitado especial de hoy es un ingeniero, es el ingeniero Enrique Scalabroni que nos va a decir sus impresiones acerca de lo que sucedieron en las pruebas de Bahrein y toda esta polémica que hay sobre los pontones, los no pontones, los pontones verticales. ¿Cómo andás Enrique? Bien y un gusto de volver a estar con ustedes y charlar otra vez de temas que nos apasiona, al menos nos hacen olvidar de ciertos problemas que están sucediendo en el mundo. Exacto y también nos acompaña nuestra ala técnica del programa que es el enorme Espiro. ¿Cómo anda todo por ahí en México? ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes y gracias Martín por la presentación, soy Espiro y gracias al ingeniero Scalabroni, toda una leyenda, un maestro en la ingeniería que nos acompañe y nos aclare muchas dudas y que nos dé su opinión acerca de estos nuevos monoplazas. De hecho, él nos dijo muchas, muchas cosas en las entrevistas previas, lo vimos en los entrenamientos y pues sí, me gustaría redundar en eso y pues bueno, gracias a Ricardo por tenernos aquí también presentes. Exacto, remitirlos a las entrevistas anteriores, para aquel que esté recién levantado, el ingeniero Scalabroni ha fabricado autos de Fórmula 1 en Ferrari y en Williams. Para empezar a hablar, eso ya lo van a buscar acá arriba, le dejamos el link y eso lo va a hacer nuestro amigo y socio fundador de este canal, que es Ricardo Ponce. ¿Cómo andás Ricardo? ¿Qué pasa Martín? Espirado, ¿cómo está? Buenos días, ingeniero, siempre un placer volver a a platicar con usted, una persona muy muy amable, que siempre está con la con la disposición de podernos explicar, de podernos de podernos orientar, ¿no? Cómo va lo de la Fórmula 1 veinte veintidós, así es que pues vamos a darle bienvenido ingeniero. Buen día, Ricardo, gracias a todos ustedes por por invitarme y porque es un buen programa donde yo puedo hablar tranquilo con ustedes y analizar temas que son los que realmente son del momento, ¿no? Y que van a definir un nuevo campeonato y donde digamos mezclaron el agua, o sea alguien puso un palito y creó movimiento de barro por todos lados, pero esto hace bien también porque creo que da mayor empuje a la gente porque si no ya está demasiado repetitivo todo, ¿no? Salvo el año pasado que después de nueve años pudo ganar un equipo que no fuera Mercedes, ¿no? Les aviso, hoy tomen bolígrafo, anotador y por favor se ponen a anotar porque esto va a ser una masterclass, igual que todos los videos que hemos hecho con el Inge Scalabroni, hoy van a tener datos, van a tener información porque más allá de que nosotros podemos hacer algún tipo de opinión, este hombre sabe y sabe mucho y cuando ve un auto dice ahí están sucediendo las siguientes cosas y yo por ejemplo, así como para romper el hielo, Enrique, yo, que vos sabés que yo soy muy ferrarista, tampoco como vídeo, esto es un Mercedes y es un auto que ha revolucionado en estas pruebas, han usado dos autos, han usado un auto con pontones medio tradicionales y en las siguientes pruebas usaron estos pontones más verticales, más reducidos y que se cinien hacia el final de la cola. Inclusive sacaron la zona de los elementos de protección para los accidentes y le metieron en el centro un alerón alrededor de eso. ¿Qué nos podés ir contando acerca de todas esas modificaciones que los equipos, demás equipos están agarrando de los pelos? Diciendo, ¿cómo hago para imitar esto? No, yo, bueno, es fácil imitar porque cuando se ve una idea, si alguien la consiguió, estamos hablando de gente muy capaz y entonces tienen gente capaz también trabajando con ellos, cuando ven una idea, la prueban en CFD ahora y en túnel de viento y si realmente se justifica, la aplicarán. El punto que yo veo que esta solución es demasiado radical para que sea realmente, que funcione correctamente. ¿Por qué? Están limitando mucho la circulación de aire para el enfriamiento del motor. Entonces, la posición de los radiadores no está en la posición normal, digamos, que un radiador funciona si el flujo de aire que se está moviendo impacta a 90 grados con el panel de radiador. Pero en condiciones se lo inclinaba y entonces esa inclinación no podía ser respecto de la línea de tierra, no podía ser menos de 45 grados, porque si no ya el aire no entraba. El problema es que ellos están trabajando con menos de 45 grados y lo están poniendo lateralmente. Así que si ya Mercedes siempre tuvo problema de calentamiento, porque trataron de utilizar las bocas lo más chico posible de la entrada de aire y trataron de comprimir todo, que ahora me da la impresión que van, se están metiendo en un sistema demasiado exigiendo. Porque no es que uno dice, bueno, tiro los radiadores de agua y aplico ahí un sistema de transferencia térmica para eliminar esos kilowatts que necesitamos eliminar de la parte de la temperatura de agua para que el motor funcione dentro del valor de temperatura justa y es un motor de aluminio y tienen que tener en cuenta todas las dilataciones y todo este tipo de problemas, ¿no? Que no llegue a haber gripaje, ¿cómo se llama? Que no se lleguen a agarrar los pistones por exceso de temperatura, exceso de dilatación y todo esto. Pero ellos, históricamente en estos nueve años, digamos, nos hacen ver que tuvieron bastantes problemas siempre en Austria, donde hay subidas y donde se trabaja muchísimo con la aceleración de motor. Y hay sobrecalentamiento porque la velocidad no es que sea tan alta y hay una densidad más baja. Pero también en México, porque tuvieron siempre problemas en México por un problema de la altitud de México, donde la densidad del aire prácticamente es del 18 al 20 por ciento menor y, por tanto, la disipación térmica es menor. O sea, yo pienso que la solución de Red Bull está muy por encima de todos los demás. Ok, ok, ok. Y no sé hasta cuánto está dando el motor Honda. Lo que quiero decir es que Mercedes tiene la potencia y dicen que ahora con esto del agregado del 10, 15 por ciento de, ¿cómo se llama? De etanol. Sí. Sí, pierde potencia, pero dice que ellos están trabajando, han trabajado muchísimo y que no solo la han recuperado, sino que aumentaron. Pero no se sabe bien si esto es verdad o no. Lo veremos después realmente cuando se llegue a la Q3 de Bahrein. Sí. Pero en circuitos de mucho calor y en circuitos como Monte Carlo, se van a encontrar donde se tiene que, aunque uno vaya primero en Monte Carlo, tenés que estar pasando gente, porque el circuito es chico, es lento y siempre tenés que estar pasando gente, aunque sea el número, el número, el número, ¿cómo se llama? El primero. No es como otro circuito que uno se escapa y tiene aire libre. Ahora, Monza, por ejemplo Que hay un caudal de aire enorme Por la velocidad máxima del automóvil No habría tanto problema Pero yo pienso que circuitos, por ejemplo Como Hungría Como Barcelona Como Bahrein Y los otros circuitos donde la temperatura sea alta Que la temperatura sea 35, 36 grados Temperatura ambiente Que son unos 44, 45 grados De temperatura de pavimento Están jugando muy sobre el límite Y después tienen otro problema grave Que es el purposing Que también es un problema Que mucha gente dice No, Mercedes levantaba en la recta Pero levantaba en la recta también Para no entrar en purposing Ellos lo que tienen Sí, este año Una mejor tenida En el tren delantero Que fue siempre el problema De Mercedes No tener Entonces por eso que utilizaban Los flaps Que se deflectaban muchísimo Entonces los podían poner Abájate en las curvas lentas Para tener mucha incidencia Correcto Y aumentaba la carga En el tren delantero Pero cuando venía La máxima velocidad Los flaps Se bajaban Y entonces el automóvil Era mejor Para velocidad final Y el balance aerodinámico Se acomodaba ¿No? Pero yo pienso Que sí Ellos son Digamos En este momento Esperemos que empiece el campeonato Pero hasta este momento Para mí Siguen siendo El El grupo potente Al menos Por todos Estos nueve años pasados Claro ¿Que el año pasado Perdieron el campeonato? Porque perdieron Porque Se durmieron en boxes Porque si hubiesen entrado A cambiar neumáticos Como entró Red Bull Ellos ganaban Ganaban la carrera fácilmente Lo que pasa Que se encontraron Sin neumáticos En estas dos Tres vueltas Y Red Bull Puso neumáticos nuevos Y no pudo pasar Después si hubo Un problema político O un error O un Demasi O cosas Esa es otra cosa Pero Si usaban La misma estrategia De Red Bull Hubiesen ganado la carrera Porque Le habían sacado Tanta distancia Porque tenían Un motor Que era impresionante Porque hasta Cinco carreras Antes Prácticamente Tenían perdido El campeonato En esas Cinco carreras Desde Brasil Para adelante Hicieron un desastre Si Sacaron todo Correcto Sacaron todo Ahí Y ellos La tienen Y no la querían mostrar Porque no la necesitaban Pero tampoco Porque no querían Exigir el motor Porque estaba En una condición Que podían ganar Sin exigir el motor Es una cosa Inteligentísima Yo tengo Mucho respeto La gente De Mercedes La parte Motor Porque Han hecho Un motor Este Realmente Excepcional Ahora Claro Ferrari También lo había hecho Pero Ferrari Fueron a controlar El motor De la Mercedes No lo controlaron Nunca Ni a ningún otro Le controlaron No sabemos La situación Real Cual es Yo no digo Que nadie Está haciendo Trampa O no Lo único Que digo Que controlaron Solo Ferrari Y eso Perdió La competición Ferrari Y se terminó El poco de competición Que había En el 19 Después Volvió Red Bull Pero Red Bull Estuvo bien En la primera parte Del campeonato Pero Después de ahí Ya le hicieron Cambiar la deflexión O sea Del reglamento De la FIA No estoy hablando Que Red Bull Estaba fuera de reglamento La FIA Pedía una deflexión Del aerón Posterior Tal Y A una cierta Carga Y después Se quejaron Y al final Esa deflexión La redujeron Y entonces Mercedes Tuvo mayor Ventaja Porque Mercedes Había perdido Carga En el tren Posterior Cuando cortaron Esos dos Pedacitos Del fondo Delante De la rueda Posterior Entonces En realidad El año pasado Fue un Campeonato Político Más que Un campeonato Deportivo Fue deportivo Porque siempre Pero estuvieron Modificando Reglamento Durante el año Y eso Es una cosa Que afecta Las condiciones Del campeonato O sea El punto Y después La definición De la carrera Fue una cosa Digamos Una moneda Tirada en el aire Y lo que cayó Cayó Y ahí Al final Le pudieron ganar Pero una condición Muy extraña No una condición Normal Condición normal No le podían ganar El punto Que yo veo Que este año No sabemos Cuál es el potencial De Mercedes No sabemos Lo que hizo Mercedes Pero yo puedo decirles Que en esa fotografía Que tienen ahí Si tú te desplazas Para adelante Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Ahí está Entonces ahí vemos Todo el lateral O sea No puede estar ahí O sea Ahí vemos el lateral Vemos que Trabajaron Con una reducción De sección En el ancho En el ancho del automóvil Real Bastante reducida Entonces si ustedes ven La parte anterior Que hay una parte Casi como En un En un ángulo recto Que sería esto Porque ahí está el radiador Claro Entonces el radiador Ahí tiene una posición Muy extraña Porque el chasis Ya tiene El ancho del chasis Está prácticamente Digamos Donde está Donde parte El soporte Del espejito Si tiramos una línea Paralela Al eje del auto Sí Ese sería El chasis Que esa parte No puede ser menor Entonces ¿Qué ocurre? Vemos que Y después Se ensancha Entonces ven Que después Se ensancha Hasta casi La mitad del auto ¿Dónde están Los radiadores? Sí, sí, sí No los radiadores Los escapes Ah, sí Allá atrás Hace la zona De la caja de correo Claro Ahí cerca Donde pusiste la mano Es donde están Los escapes Por eso Esa es la parte Más ancha Ok Y después baja Porque ya Es el fondo La parte posterior Del motor La caja de cambio Es angosta Así que Se reduce La forma Ellos están buscando La forma El radiador acá Claro Los escapes acá Y allá atrás La salida Y la caja de cambio Y la salida Correcto Ahora 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 si ustedes Analizan ahí De nuevo Volviendo a la figura Van a ver Que Las ruedas Ahora están Totalmente libres O sea Las ruedas No están Semicarenadas Por la carrocería Por tanto Esas ruedas Están trabajando Prácticamente En un flujo Simétrico De aire Y es Lo que se llama La rueda libre Donde no hay nada Alrededor Y la rueda libre Si no está Más o menos Carenada Aumenta la resistencia Al avance O sea Ellos tratan De buscar Una reducción De resistencia Al avance Del cuerpo Del automóvil Pero al dejar La rueda libre La rueda Que es hoy Más alta Es 60 milímetros Más alta Que el año pasado Con un ancho Similar La dejan libre Y al no tener La semicarenada La resistencia Al avance Aumenta Entonces Y ellos también Claro que Todo lo que dicen En Mercedes Hay que pensar Que es el Es el opuesto Si ellos dicen Tenemos problemas Quiere decir Que van muy bien Exacto Y ellos dicen No, no tenemos Ningún problema Es porque tienen Un problema Porque nunca van a decir Lo que pasa Entonces especialmente Wolf Siempre Oh Ferrari ¿Cómo va? Porque ellos Ya los midieron A Ferrari Saben ellos Con quizás La cantidad De combustible Que tienen Si están A Dos Tres decidas De Ferrari Quiere decir Que cuando le saquemos El combustible Vamos a estar Más rápido De Ferrari O de Red Bull O de los otros equipos Ellos son muy vivos En este punto A jugar Pero yo pienso Pienso Porque esta solución En el 94 Cuando yo trabajaba Para un grupo Que se llamaba Ikusawa Estábamos diseñando Un Formula 1 Con motor Cosworth Y mi pregunta Era ¿Cuánto Angosto Podía ser El auto? Entonces digo Voy a hacer Una prueba Me olvido Que tengo Que usar radiadoras Digo Al modelo De túnel de viento Digo Bueno Saquemos los radiadores Saquemos todo Y hagamos Una carrocería Chiquita Al mínimo Que dé Contra el motor Y dejemos El piso Piso Con el difusor En ese momento Teníamos fondo plano Pero dejemos El piso Con el difusor Para no variar La carga dinámica Por debajo Del automóvil Pero variemos Todo lo que pasa Por encima Y me encontré Que sacando El ¿Cómo se llama? El radiador El radiador Y haciendo El auto Angostito Más angosto Que el de Mercedes Mercedes Me encontré Que el drag Era mayor Ah caray O sea La resistencia Era mayor Y estaba probando En el túnel de viento De Imperial College ¿Ven? El túnel Que había hecho Honda En Imperial College Así que era el que probaba Casi toda la Fórmula 1 Ah Entonces Y después empezaron a hacerse Cada uno Sus túneles de viento Pero Entonces digo ¿Qué pasa acá? Entonces empecé a analizar Y vi que La resistencia Al avance Aumentaba Porque Me quedaban Las ruedas libres En un tiempo No era un problema ¿Se acuerdan Los autos Originales Que prácticamente Allá Jim Clark Del tiempo De toda esa gente Los autos Eran Lo que le llamaban El Toscano Que era el chasis Redondito Y Las ruedas Estaban Separadas Del chasis No había fondo No había nada El auto Era Una Una Cosa Bastante redonda Y las ruedas Pero Las ruedas Estaban libres Pero las ruedas Eran Un tercio De las ruedas O menos De un tercio Del ancho De estas ruedas Entonces Claro que tenían Muy bajo drag Esos automóviles Pero no lo tenían Por el chasis No tenían Porque las ruedas Se eran angostas Ahora Entonces Cuando yo vuelvo Entonces empiezo A probar Digo Bueno Voy a probar ahora Necesito Laterales Entonces voy a probar Laterales De distintas alturas Con un mismo ancho De distintas alturas Y llegamos Que pasando Cierta altura Ya perdía Carga El aleón Posterior Y todo este tipo De cosas Así que había Que reducirla Hasta un punto Para que el aleón Posterior Funcionara Y después También Empecé a probar El ancho Y entonces vi Que menos De un cierto ancho Sí El drag Aumentaba Ok Ahora esta es Mi pregunta Y está bien Esa foto Porque esa foto Se lo ve muy bien Porque Ustedes ven Que las ruedas Ahora están libres De la carrocería Sí 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 Claro En esta zona No hay No hay suelo No hay un deflector Ya no tiene Completamente El suelo está Está Pero no hay Ninguna deflexión lateral Bien Porque no hay Es muy angosto El automóvil ahí Así es No defleta Porque si fuera más ancho El aire lo deflectamos Y no pega directamente La rueda Sino que pega En la parte externa De la rueda Y la interna Entra en la Coca-Cola Para hacer la descarga De la presión delantera Y eso genera Mucho downfall Ahora Esta gente Lo habrá probado Lo habrá analizado Y ellos tienen datos Del año pasado Y todos Si lo hicieron Consideran que hay una razón Pero Mi pregunta es La física Es la física O sea No es que hay El aire De un tipo No Lo único que puede pasar Es la altura O la temperatura Que nos verían La densidad del aire Pero si nos ponemos A densidad fija Y hacemos todas las pruebas A una densidad fija Vemos que Hay ciertas condiciones De que la resistencia Al avance La carga aerodinámica Y todo esto Es una influencia Del total Del global De todas las soluciones Aerodinámicas Que tiene el automóvil Y no podemos ir A una Mirando La reducción De la sección Del automóvil Porque nos encontramos Con dos problemas Una Que vamos a disipar mal La energía térmica Y nosotros Tenemos que disipar 30 32% De los kilowatts Que produce El motor Endotérmico El motor Endotérmico Está produciendo Alrededor de Digamos 700 750 O digamos 800 Para redondear 3 por 8 24 Son 240 No Bueno Perdón 800 Son 7 por 8 56 Son 570 Más o menos 580 kilowatts De los 580 kilowatts El tercer El 30% 580 Pongamos 600 Por 13 Por 38 Tenemos que disipar 180 Kilowatts Para que no Para enfriar La temperatura El agua Para que el motor No se sobrecaliente Ahora yo no sé Si con esas Secciones que tiene el auto Y esas posiciones Atípicas que tienen los radiadores Ahí adentro Pueden disipar Y además La boca de salida Es muy chica Pueden llegar A disipar Esa Energía Térmica De esos Digamos 180 190 kilowatts Que tienen que disipar A su vez Hay que disipar También Energía térmica Para La parte Eléctrica Así que Lo que se debe disipar Es mucho mayor Y También tenemos Los intercambiadores Que están Instalados Arriba Del motor Entonces Eso va a salir Por la parte Posterior De la De la boca Al final Donde termina La carrocería Pero Y la otra Va a salir Ahora Pusieron Branquias Pero Las branquias Arruinan También Porque si sale Aire y caliente Con una densidad Distinta De la densidad Que tiene el aire Que está pasando Por arriba Que es la natural Del flujo de aire Del ambiente De la temperatura Ambiente Entonces nos encontramos Que ahí estamos creando También extra drag Porque no Disipar energía térmica No puedo decir Sí, tengo que hacerlo Al más eficiente En las Más eficientes Condiciones De resistencia Al avance Del automóvil Pero no lo puedo eliminar Claro No lo puedo eliminar Porque Porque el hecho Que tengo una boca De entrada Tengo también Una resistencia Parásita Internamente Dentro de la carrocería Que el aire Que va a impactar Contra el motor Y con todo Y a su vez Y si no Digo Bueno Yo lo saco afuera Lo saco afuera Por branquias O una apertura Como se hacía En un tiempo Pero cuando yo abra Entonces ya empiezo A afectar El flujo Que está pasando Naturalmente Por la parte externa De la carrocería Así que no sé Hasta dónde Llegan todas Estas soluciones Porque todo Tiene un límite El arte Está a jugar Al límite Porque son soluciones Que mejora 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 Llega un punto Y empiezan a caer Empiezan a empeorar Entonces Es trabajar Antes del límite Para estar En un punto seguro Que siempre estamos Con ventaja Yo no estoy Negando el diseño Del automóvil Y estoy diciendo Que está mal diseñado Ni nada Digo Mis preguntas Claro Es cómo lo resolvieron Este es el punto Claro Y los vamos a ver Cuando estén en carrera Pero digo Un circuito de Monte Carlo Donde Por más que seas primero Estás en aire sucio Y caliente Porque te estás comiendo Todo el gas de escape De los automóviles Que vienen Que están girando Que tú tienes Que pasar Entonces estás En un aire caliente Entonces ya El salto térmico No es entre Digamos 30 grados Y los Y los O 90 grados Ya no hay Un salto térmico Y el salto térmico Va a estar entre Los 90 Y quizás Los 45 grados O 50 grados Entonces ya Tenemos mucho menos Entonces para disipar Tenés que tener Más grandes radiadores Exacto Sí Y si los radiadores No tienen lugar Porque ya está Todo al límite Deberás tener Una carrocería Para Monte Carlo Llena de agujeros Sí O una carrocería Más ancha Para un radiador Más ancho Claro Y es que Bien modificado Y es que Inge Es obvio Esto es una prueba Que deben haber hecho aquí Ahora veremos En la primera carrera Si llevan esta carrocería O llevan la anterior O la anterior Probaron dos Eso es lo que Lo que le iba a preguntar Porque es obvio Que se ve que Hamilton Incluso Russell No están como que Muy a gusto ¿No? La gente de Mercedes Ellos comentaban Que la ganancia Con esta Con este chasis Iba a ser hasta de un segundo Por vuelta Es lo que ellos Estaban comentando Estas palabras Entonces No sé Esas palabras de Hamilton Que salió a decir ayer Antier Donde no ve De momento A Mercedes Pelear por una victoria Sigue siendo Estrategia de Hamilton O en verdad Sí está No lo sé Es un poco Mitá y mitad Ok Porque después No se olviden otra cosa Que si fuera solamente Un problema térmico Y un problema de drag Bueno El problema El problema Que yo leí Lo que tú dices Y Hamilton Dice Bueno No estamos Pero también No están Porque tienen El problema Del porpo Ok 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 Y el porpo ¿Dónde te afecta? La alta velocidad Ya Pero no es James Allison James Allison No 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 era Allison Era otro Ok Y él decía Que no sé si es el de motores O el de la compañía No sé Él decía Si con el porpo Hay dos soluciones Hay dos soluciones Perder downforce O tratar de seguir teniendo el porpo Hasta que lo resolvemos sin perder downforce Pero mi punto es Es utópico querer pensar una solución que no es práctica Porque quiere decir que hay un exceso de carga Ok Si hay un exceso de carga Te crea una condición Que es crítica La única forma que puede ser Es llegar a la condición Donde el automóvil es Conducible Para el piloto Porque se veían también en un vídeo La cabeza de Alonso Cuando entraba Era una cosa impresionante Yo no sé cómo podía poder mantener Menos mal que era una recta Y no hay carrera Porque no hay ninguno atrás Ni hay ninguno delante Ni hay ninguno al costado Exacto Ojo con la primer carrera Porque ahí cuando Y después hay otra cosa que dijo ¿Cómo se llama este chico? Richardo Dice La rueda delantera no nos permite ver Exactamente Entonces dice El problema si estamos solos No hay ningún problema Pero estar en Monte Carlo Que estamos todos apretados Si tenemos el guardrail ahí al lado Y estar en Llegar con otro automóvil A una curva Y tener que mantener La distancia con el otro automóvil Si no lo veo Correctamente Correcto No sé cuál es No sé cuál es la distancia La referencia Eso lo dijo Después del primer test Y dice Sí que va a ser un poco complicado Si ustedes ven Que hay ¿Cómo se llama este? Vettel En el primer test Estaba él más alto Porque su casco Estaba por encima del Jal Del ar Para ver si podía ver más Porque al levantarte Entonces ya te levantás Respecto de la rueda Que es una puerta Que no te deja ver Que hay del otro lado Un punto Y entonces era para ver Y después hay otra cosa Y en ¿Cómo se llama? En Baclaren Levantaron el automóvil Para eliminar el purpose Aunque Se pueda pensar Que perdieron un poco De carga aerodinámica Pero Era el auto estable En esas condiciones Viendo cómo estaba Hamilton Viendo cómo estaba ¿Cómo se llama? Alonso Yo no creo que puedan aguantar Una carrera Con bastante calor Porque el cuerpo Está todo en movimiento Y está saltando Y los músculos Están trabajando Constantemente Así que hay Un disipe De energía enorme Entonces Es complicado Es muy complicado Yo pienso que Van a tener que ir a soluciones Al menos Al inicio Es mejor ir a una solución Que sea Confortable Para el piloto Exacto Y después de ahí Empezar a trabajar Con el tiempo Para mejorar el automóvil Para que desaparezca Pero no se olviden Que el purpose Es el que le costó El top De imagen A la Lotus Con el Lotus 80 Que estaba Reutemann Y Andretti Y no lo podía manejar Y de ahí Se cayó Chapman ¿Por qué? Porque Chapman Levantó mucho Hizo El Lotus 70 Y Lotus 78 Que fue muy fuerte Hizo el 79 Que fue excepcional Y entonces Pensó que había encontrado La solución De esto Hizo el Lotus 80 Que puso un ala Muy muy larga Que primero El ala Era entre Porque era prácticamente Un perfil alar El fondo Y era prácticamente Entre las dos ruedas Pero después ¿Qué hizo? Partió de la tangente De la rueda anterior Hasta la cola Hizo un perfil único Y tuvo un perfil Que era muy alto En la boca de entrada Bajaba Y volvía a subir Otra vez Hasta el difusor ¿Y qué pasó? La cantidad de aire Que entraba No podía Pasar Porque se produjo Lo que se llama El efecto del embudo Que si yo le estoy echando Agua o aire O lo que sea Va a pasar El agua la podemos ver Entonces va a pasar Hasta que yo siga Abriendo más El rubineto La canilla Entonces abriendo Abriendo Hasta que el caudal De agua es mayor Y no va a pasar Por el embudo Va a pasar Una cantidad constante Que depende De la sección inferior Todo lo demás El exceso Va a salir para afuera Pero en el auto De carrera Es como si ponemos El embudo de punta Con la parte mayor De adelante Y entonces ¿Qué ocurre? Ahí entramos A un punto Donde ya empieza A ser Compresión De fluido Se empieza A comprimir El fluido Entonces Nos vamos De De Fluido Incomplecible A fluido Que entra En compresión Y eso No es posible Porque ya en la boca Se crea Un tapón Neumático Y estamos Viniendo A 300 kilómetros Por hora Y que va a pasar Si no puede pasar Si yo lo tengo Todo entubado Que hace Se levanta para arriba Ajá El automóvil Como el embudo Si lo tengo Debajo De una canilla Y yo sigo Abriendo y abriendo La canilla Al final Me va a tirar La mano para abajo Pero Si yo lo pongo Fijo El aire El agua Todo va a salir Para afuera Pero en el automóvil Si yo lo tengo Entubado Todo con las aletas Laterales Y el chasis Y todo Que va a pasar Hay un grado De libertad Que es El movimiento Vertical En el eje Z Donde están Los muelles Que te permiten Subir y bajar El automóvil Entonces Si llega un valor Así Primero Que por compresión Me lo levanta Por exceso De caudal Primero Y segundo Por rotura De capa límite Se rompe La capa límite Se pierde La carga De dinámica Los muelles Hoy Los resortes Son más o menos Dos veces Dos veces y media De las que tenía El año pasado Más duros Porque la carga Es mayor Si Entonces Que ocurre Cuando yo Tengo comprimido Y en el momento Que se rompe El flujo de aire No es más laminar Y no es Ya no pasa Con un flujo Constante Se me levanta Se dispara Si Porque pierdo La carga A aerodinámica Porque Prácticamente Ya no circula La cantidad De caudal Que tiene que circular Para generar El downforce El downforce Desaparece Los resortes Son mucho más rígidos Y me lo levanta El auto Entonces Cuando se agranda La sección mínima Se aumenta Viene otra vez La relación De boca De entrada Sección mínima Puede pasar Genera downforce Empuja el auto Para abajo Hasta que se cierra Y después Boom Salve Por eso Empezaron a cortar Los fondos Para que Cuando llegue A compresión Salga el aire Para afuera Por los costados Puede escapar Entonces Es como una válvula De presión Entonces Ese rebote A arriba Ya no es tan drástico No es tan drástico Y el que lo había resuelto Era McLaren Pero McLaren Tenía una letita Que se movía Entonces Dijeron No eso no es reglamento Ahora lo obligaron Entonces vas a tener Que aceptar Una pérdida Porque si no Es inmanejable El automóvil La única solución Es reducir La boca De entrada Para que exista Esa relación De convergencia Como se dice Se llama acá en Italia Que es La relación De la boca de entrada A la relación A la sección La sección mínima Tiene que haber Una relación Para que A 330 kilómetros De 270 A 330 kilómetros Por hora No se cree El purposing Que es ese efecto Que le digo Que se crea Que después Mete en crisis También el neumático Porque entra La resonancia El neumático Sí Entonces Todo esto Que yo pienso Que en Red Bull Que hicieron ahora Porque ven Que no tiene Purposing El Red Bull Exacto Porque trajo El nuevo fondo Y trajo La nueva carrocería La angostó Un poco Dentro de la lógica Para no tener Problemas De cooling Pero a su vez Pero a su vez ¿Qué hizo? Hizo más chica La boca No en la curva En la altura De boca Porque parece Que no se lo permiten Tocar Pero en la sección La frontal Hace una parte Que la tira La tira A un costado Y sale Hacia el costado Del auto Y queda Una sección De boca Más chica En el ingreso Del aire al suelo Enrique Claro Porque si ustedes ven Que el lateral Del Red Bull Tiene un panel Que baja Lateralmente Después Detrás de la rueda Delantera Baja Y cuando baja Ahí hay como un agujero Y después Parte La parte Plana Del lateral Hasta la rueda Posterior Si ¿Entienden? Entonces Esa parte Posterior Está siempre Cerrada Y la anterior Todo el exceso De aire Se va Por el costado Y se va Afuera Y el otro Pasa por debajo Y genera El downforce Ok Y después Hay otra cosa Si ustedes Van a ver bien Que el lateral La primer parte Donde está Esa apertura Para que salga El aire Que baja Y sale En la lateral Es como un poquito Más alto Del fondo De la parte Posterior Es como si estuviese Un poquito más alto Y eso ¿Qué es? Es Para poder usar Rake Ah O sea Si van a manejar Bueno Si yo tengo Rake El alerón delantero Baja Y vuelvo a la historia del año pasado Sin necesidad Tres grados Tres grados Y algo Dos De Rake Que estaba Tan alto El auto Pero van a estar Entre un grado y medio Y dos grados Pero lo van a usar Recién lo probaron En la última salida Hicieron correr El auto Paralelo a tierra Todos 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 los Tres días Menos Los últimos Veinte minutos Ah Escondiendo Escondiendo Sus Sus cartas Es que yo Ya se los dije A ustedes también Y les dije Que el Rake Una vez Que se aprendió No se lo puede Dejar de usar Así es Porque tenemos Una carga En el tren delantero Tenemos el alerón Tan alto Que ya no carga Sí Y ahí los va a agarrar Un poco En contrapía Todos De los que ve Más débil De toda la escudería Nosotros ya tuvimos Una opinión Checando eso Usted ingeniero ¿A quién ve Que le va a costar Mucho trabajo? Pienso que Los más débil Me da la impresión Que está En el Bueno Los más débil De la semana pasada Sí Sí Que no sé Si van a hacer Sí no sabemos todavía Claro Que van a presentar Este fin de semana No sabemos Hasta que no salga El auto Hasta lo visto ahorita Claro No sabemos Hasta el Sábado de la mañana No vamos a saber Cuál es el auto De cada uno Algunos sí Porque no tienen dinero Lo que tienen Sí se quedan Sí Yo pienso que Yo pienso que Mercedes tendría que ir Adelante Si no resuelve Si resuelve El problema del rey Del Perdón Del Proposito Del Proposito Y La potencia la tienen Sí Ahora Hay que ver Qué carrocería Van a usar Ya probaron Dos carrocerías Así que ahora Saben cuáles convienen Además para ese circuito Y todo Porque Tienen una idea Y él Y después Está Red Bull Que Red Bull Está como Yasi Siempre estaba Adelante de todos Y después Vamos a ver Qué pasa Con Con McLaren Porque McLaren Tiene Anduvo bien Pero ahora Se complicaron Con el Con el Enfriamiento De los discos Delanteros Sí Y ahí Están sufriendo Bastante Porque dice Que no pueden Enfriar los discos Porque Los Paneles De las De las Ruedas Para cerrar Las ruedas Cerrar El rey Sí Los tapacubos Los tapacubos No Claro Hay algunos Que encontraron Bien Otros Que todavía Están sufriendo Porque no Circula Todo el aire Que tendría Que circular Y están Sintiendo También Que hay Mucho Consumo De frenos Y que hay Mucho Polvo De frenos Que viene A donde Está el Piloto Porque se lo Estaba leyendo Otro día Y parece Que es Ese Perfil Que pusieron Sobre la Rueda Delantera Que Tira El aire O sea Que el aire En vez de irse Afuera Se va Contra El auto Y el polvo Ese Del consumo De carbono Parece que está Llegando a los pilotos El otro día Vi un artículo Sobre eso La verdad Yo no lo sé Porque no estuve En pista Y no lo sé Pero habría que ver Si eso realmente Es el problema O no Pero también Ferrari Ferrari Tiene un auto Muy básico No está Exhibido En ninguna Parte Pero tiene Un motor Que da la impresión Que está funcionando Mejor Anda bien Anda bien Sí, sí, sí Ahora Acá tengo la comparativa Mercedes Ferrari Enrique Claro Pero no sé No sé Pero Ferrari No tiene No tiene El problema Del Porpo Que tiene La Mercedes Ferrari Tiene un auto Más estable En el sentido Así que Más manejable Pero estamos A 2.7 Del tiempo Del año pasado Correcto Así que ahí Cuando lleguen Al último segundo Ahí muchos Se van a quedar Afuera Y cuando lleguen A las últimas Tres décimas Se van a quedar Una cantidad También Yo creo Que el año Este año Va a ser Mercedes Red Bull McLaren Y Ferrari Y después Todo el mundo Como el año pasado Claro Y eran los mismos Del año pasado Sí, sí, sí Pero bueno Ya sumándose Poquitín ya A Ferrari No a la pelea Que sea interesante Bueno Pero Ferrari El año pasado Le ganó el lugar A McLaren A McLaren Correcto No sé Si van a estar En condiciones De pelear Contra Mercedes Y Red Bull No lo sé Eso lo tenemos que ver El último día No estuvieron Ni siquiera Con Checo Pérez Ni siquiera Con Con Verstappen Con Verstappen Porque se mencionaba Ingeniero Que los pontones Del Ferrari Eran Pues los más Marcados Por esa depresión Que tenía exactamente Sí, pero también Parece que Cambiaron un poco La curvatura Del lateral Y van a venir Pero ya también Lo que dijo Binotto Que ellos Tienen medio año Para aprender Pues sí No sé si es verdad Lo que dijo No, pero cada vez Que Binotto dice algo Tenés que agarrarte La cabeza Exacto ¿Eh? Exactamente Ahora si lo dice Wolf Todo el mundo Se reía Está queriendo Engañar tonto Pero si lo dice Binotto Después pasó Así que no sé Si será verdad O no Correcto O sea, no lo sé Tenemos que ver Ahora En el Q3 Realmente Vamos a ver Quién es quién Y después la carrera Porque quizás Vaya muy fuerte En clasificación Y después no pueden Aguantar la carrera Correcto Por problema De purposing O por problema De temperatura Se menciona Ingeniero Que el agarre En este neumático Es menor Si se nota En pista ¿Cree que sea Decisivo Para la evolución De los monoplazas El resto de la temporada? Bueno, no Porque ellos Tienen que aprender Y si te ponen Un neumático más duro Pero es igual Para todos Bueno, irán Tanto segundos más lento Pero irán todos Tanto segundos más lento Y estará el que Cuenta la solución El balance justo Muelle, amortiguador Tapón de goma Todo este tipo de cosas Y ahí Encontrar Barras Antirrolidos Antirrolidos Y ahí encontrarán El balance También aerodinámico Del auto Y todo Y estará el auto Que estará siempre adelante Que el tiempo Será el mejor Para ese neumático Pero no para nosotros De todas maneras El C5 Y el C5 Da la impresión Que no aguanta Ajá Que te da dos vueltas Y después lo tenés que tirar Así que no lo puedes usar en el carrer Y no tiene long run Así es Ajá Martín Tremendo La verdad Por momentos Por momentos Esto es una clase Deja de ser un programa Somos tres alumnos Escuchando Tomando notas Yo ya llené Una hoja y media Enrique Que para mí es un eterno placer Muy agradecido Por toda esta información Yo no sé si estoy equivocado No quiero confundirlo De ustedes Pero la realidad Es lo que Mis dudas Sí, sí, sí Y soy honesto Decirlas públicamente Mucha gente Cuando tiene dudas No quiere decir nada Yo lo digo Porque yo La experiencia La tengo Y la tuve Y estuve trabajando Y sigo trabajando Y sigo viendo Y sigo analizando Y mis puntos son esos Porque la física Es la misma O sea Dios no cambió La física Para un equipo Es que los otros No entendieron La ley de la física Por eso están Por dentro de ese equipo Es que lo que hay que Agradecerte a vos Enrique Justamente sé Esos son tus dudas Porque cuando Te entrevistamos Aquella vez en diciembre El año pasado Vos dijiste El año que viene Va a venir el porpo Y lo dijiste En diciembre del año pasado Y no lo había dicho nadie Correcto Sí, es cierto Es cierto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo sacaron Efectos suelos? Por el porpo Y por la resistencia También De que los autos Iban demasiado rápido Y después Y otra cosa Que van a tener Que no tocar Los cordones Así que te van a tener Que con esas máquinas Viste Para romper la pista Y sacar todos los cordones Porque cuando agarran los cordones Estoy buena por el aire Pero no por un problema De efecto suelo Porque tiene más del doble De rigidez De neumas De De Resortes De la carcasa No En los resortes Ah De los que sí Bueno En el tiempo De efectos suelo Si el año pasado Usaban 1500 De libras por pulgada Más o menos A 2000 O menos Muchos otros Este año Tiene que estar De 2500 Para arriba Y en el tiempo De efectos suelo Estaban a 6000 Libras Por pulgada Uf Muy duros Una tensión muy grande Lo que pasa Que el año pasado En aquel tiempo Tiene un efecto suelo Con libertad De crear Ahora fue limitado Bien Entonces Y además Antes Era 40% Un tren delantero De peso estático 60% En el posterior Y los que iban fuerte Usaban 60% De carga aerodinámica En el tren delantero Y 40% En el posterior Así que era 60% de aerodinámica Más 40% estática El peso La carga vertical Del tren delantero Y atrás Era el 60% De carga estática Y 40% De la aerodinámica ¿Por qué la aerodinámica La llevaban A ese valor De 60% Respecto De los 40% De distribución De peso ¿Por qué? Porque si no No doblaban Agarraba demasiado El auto atrás Entonces ¿Qué hicieron? Hacemos la inversa De la distribución De carga estática Y para la parte aerodinámica Si teníamos 40% delante Ahora le ponemos 60% delante Y si teníamos 60% atrás De carga estática Le ponemos 40% Entonces tenían Un auto balanceado Y podían ir Sin el aerodinámico Delantero Entonces tenían Un aerodinámico Chiquitito Que era un trimmer Era un optimizador Si se iba Por ejemplo Como era Reutem Ay, eso me va un poquito Entonces le ponían Medio grado Un grado Y ya estaba Pero no era Para generar carga Sino para correr Ahora Ahora lo pusieron Como reglamento 25% de carga aerodinámica Delantero 25% en el posterior 50% en el cuerpo Del automóvil Si Quiere decir Quiere decir Que tenés 25% adelante Ahora En el alerón Prácticamente Y porque La otra Del cuerpo Está Está en la mitad Y la mitad Está 25% adelante 25% atrás Y entonces Tenés un auto simétrico De carga aerodinámica Que lo que quiere decir Que está descargado Adelante Y eso es lo que Está diciendo La mayoría De los pilotos No hay carga Delantero A alta velocidad Se encuentra Claro que en la frenada Baja el auto Y todo esto Viste Lo podés compensar Con la transferencia De carga Y todo En las curvas lentas Las curvas veloces Vos entrarás sin frenar O levantás un poco Y entonces Te tirás adentro Pero si te dedica Un delantero Que no carga Te tira el auto O sea Te vas para afuera Entonces Tienes que Negociar radio Tenés que hacerlo Muy redondo Entonces No tenés que venir Agarrándote el cordón De adentro Ni nada Sí Entonces Te encontrarás Que va a ser Bastante complicado Porque en tiempos De Chatman Chatman le decía Andretti Esto lo dijo Andretti el otro día Chatman me decía No toques Un cordón Claro Porque ese Le trababan Las Esquiertas Los faldones Los faldones Se trababan Entonces Dice No toques Ninguna esquiera Entonces andás Sin tocarlos Aquí Ahora El auto Está más bajo Que antes Porque el faldón No está Entonces bajaron Todo el auto Pero antes Tenías El auto más alto Y tenías También Entre el fondo Y la panza Punto más bajo Tenían un tanto Como 50 2 pulgadas Ahora no Ahora está Prácticamente Y bajan El auto Y si ustedes ven Por ejemplo Los autos Que vienen Pegando por tierra Tanto el Mercedes Como El El Renault El Alpine El Alpine Vienen Pegando ahí Y van sacando Chispas Y eso va a crear Problemas De 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 Rotura De algunas piezas Internas En La parte electrónica Sobre todo Va a sufrir muchísimo Porque son impactos Y del piloto Enrique Se van a empezar A complicar Viene Viene En una Coctelera Claro Hablaba con unos amigos La semana pasada Y explicábamos esto De que El El piloto va sujeto Al asiento Con todos los cinturones No se mueve Pero los órganos Adentro Van a ir rebotando ¿Ves cómo le van a quedar Los discos Intervertebrales? No Exactamente Es un problema Todo eso Exactamente Y todo esto Pensalo encima Enrique Por ejemplo En las curvas Y contracurvas De Silverton Sumar Que no podés tocar Los cordones Como bien vos decís Que por ahí venís Haciendo Porpoisin En curva Porque en recta No pasa nada Se te va desplazando El auto Se te va desplazando Porque se agarra Y ahí estás doblando Y automáticamente Se descarga Entonces el auto Se te desliza Y se vuelve a cargar Y va haciendo así El auto En el costado Y entonces Viste Hay que estar sentado Arriba de esos autos Yo pienso Que un ingeniero Lógico Va por el confort Exacto El sistema estable Después exige El automóvil Hasta el límite De confort Exacto Efectivamente Porque no es No es lo mismo Que estos autos Manejados por sí mismos Autos Conducidos Viste Que están haciendo Una categoría Que están probando En Indianápolis Y todo Y que no haya Ningún piloto Entonces Estos automóviles Podés poner Lo que vos quieras Y no se rompa En la parte electrónica El auto se para Pero vos no podés Poner un ser humano Que después Con todo este golpe Lo va a cansar Le va a crear Un estado también De visibilidad Y todo Exactamente Es complicado No lo van a resolver O sea Por una cosa Hacer una prueba Y otra cosa Está en carrera Tren de carrera Y otra cosa Porque las dificultades Han sucedido En las pruebas Que vos al día siguiente Por ahí no probás O que vos corriste 40 o 50 vueltas Pero otra cosa Es hacer un fin de semana De carrera Y a la semana siguiente Tener uno O dos O sea La continuidad A lo que se llama La frecuencia Es decir Una cosa es tener Una prueba Y después al mes siguiente Nada O a la semana siguiente Nada Y otra cosa es Tres Dos carreras por mes Porque después El organismo Se siente Porque uno de los problemas Que tenían Con el Con el efecto suelo Que habían llegado Sin purpose A un valor Con uno Con el otro Al final Al final Al final Vos querés pasar Vas a tener que levantar El pie Porque si tu auto Empieza a tener problemas Y vas por la parte equivocada No vas a poder doblar Entonces vas a tener que frenar antes O levantar el pie Para que el auto No levantar Pero no No seguir acelerando En las mismas condiciones Porque tenés que salir Del purponse Para poder estar ahí Entonces Lo que bien explica El ingeniero Richard Es Cuando uno tiene Un centrifugador De ropa En su casa Y la ropa Gira, gira, gira Y el agua Se va yendo Hacia los laterales Y queda seca Lo que pasa En la cabeza De un piloto En la época De El efecto suelo Duro y puro De aquella época Es exactamente eso El piloto va girando La sangre se le va yendo Hacia un costado Por eso Los pilotos casa Que andan a 9 o 10 G Bueno Les tienen que presurizar Las piernas Presurizan las piernas Para que la sangre No se le vaya No llegue A las piernas Entonces Quede mucho Arriba Para que pueda Seguir trabajando Entonces Los pilotos Martín Sabes eso De la condición física Los pilotos Están bien preparados Obviamente Están muy bien preparados Pero si no se soluciona Esto del purposing Se puede pensar En algún momento Que Podríamos ver Algún abandono Por algún piloto O sea De una carrera Que se sienta mal Abandonos Por malestar Sí Ya pasó Muchas veces Claro O sabes Que a veces No lo ves Pero ves que Hay pilotos Que iban muy fuerte Cuando los muelles Eran muy rígidos Me acuerdo Iban muy fuerte El 70% De la carrera Y después Viste Que empezaban A perder Posiciones Sí Porque ya Querían terminar La carrera Y dejaban Que el auto Lo llevara Pero no No lo empujaban El fondo lateral Problemas Que el auto Creaba Problemas Allá en la estructura Y también En el piloto Entonces Dijeron Bueno basta Si terminó Lo cortaron Entonces ahora Hay que ir a ver Qué hizo esta gente Y hacer una condición Que No La carga aerodinámica Del fondo No puede ser Más de tanto Y eso se puede calcular Es calculable Completamente Además Con los sistemas De cálculo Que hay hoy Y se puede verificar No tanto en el túnel de viento Porque el túnel de viento Estás haciendo pruebas A un número de reynos Muy bajo O sea Tú tienes El número de reynos Es la Similitud Aerodinámica De una prueba Al caso real Entonces Si el caso real La distancia Entre ejes Del automóvil Es L Es tal 3 metros 60 Y tú haces el modelito Al 60% Entonces Ya El número de reynos Es 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 una fórmula Un número Que Relaciona La Densidad Del fluido Multiplicado Por Una distancia Típica Del automóvil En este caso La distancia Entre ejes Sí Multiplicado Por la velocidad Dividido Por la viscosidad Del aire En este caso La densidad Del aire La densidad Pero si nosotros Redujimos Nosotros Para tener La prueba En el túnel de viento Que sea igual A la realidad El número de reynos Tendría que ser igual Pero si yo Pero si yo hago ya 60% más chica La distancia Entre ejes Y la velocidad En vez de 300 kilómetros Por hora La hago De 200 kilómetros Por hora Estoy haciendo Una prueba Como si En el túnel de viento De 200 kilómetros Por hora Y 60% Estoy prácticamente Como si el auto Está girando A 100 kilómetros Por hora Claro Los coeficientes Sí Son reales Lo que no es real Es el hecho físico De la compresibilidad Del fluido Entonces No me está dando El problema Del púrpose Púrpose Porque la velocidad Es baja Claro Es como si yo Quiero verificar Un púrpose En pista A 100 kilómetros Por hora Es No Correcto Y vos sabés Que hasta 270 No pasa nada No pasa nada Y lo ves Que los autos vienen Y en un momento Empiezan Instantáneamente Empiezan a hacer así Es como si llegas A un punto Pum Se rompió todo El equilibrio Se activa así Sí Y si tú estás probando Ponele que en vez de 100 Estás probando 150 Respecto a 270 No es nada Y después hay otra cosa Que en el tiempo Del efecto suelo El automóvil Llegaba a 300 kilómetros Por hora Ahora llegan A 330 A 340 Subió bastante Exacto Exacto Y antes El porpo Se impartía A 250 Ahora Se fue A 270 Pero ¿Qué ocurre Cuando Llegues A 330 A 340 Podés llegar A saltar Por el aire O sea El piloto Levanta el pie No avienta No, no El piloto No va a arriesgar Cuando ve que no puede Le va Sí, sí, sí Claro Porque Enrique Justamente las pruebas Este fin de semana Fueron en un lugar Donde apenas En los últimos días Recién Mercedes-Benz Superó los 300 kilómetros Por hora Y cuando llegaban A tope Iban a 313 Más o menos Sí Fue una carrera Digamos Relativamente Para lo que es La Fórmula 1 De velocidades Extremas Bajas Es decir De velocidad Final baja Claro Y después dicen No, levantó Y claro Levantó Porque si no Podían probar El auto Claro Porque necesitaban También ver La resistencia Mecánica Del automóvil Entonces Bueno No lleguemos A la máxima velocidad Claro Y Pero ya sabemos Frenada Curva Aceleración Embraje Respuesta Al motor Resistencia Al motor Temperatura Todo esto El problema Que no pudieron Probar al límite Ahora eso Lo veremos Desde el viernes Van a trabajar Muy duro Esta semana Claro Y el sábado Sobre todo Se va a ver Ya quién está Más o menos Y después La Q3 Nos va a dar La idea Y después Queda la carrera Porque después Queda la carrera Porque después No te olvides Que si ven poco Como decía Richard Van a haber Accidentes También Cuando se van a Querer pasar En la frenada Va a ser Va a ser bueno Va a ser bueno Es todo un sistema Nuevo Es todo un sistema Nuevo Y después Tendrán que ver Los neumáticos Mercedes Que siempre Andaba bien Con los neumáticos Duros Duros Empezó a decir Que no lo pueden Usar Al maduro Ajá Y bueno ¿Por qué? Porque si Si no Es en purpose En que te empieza A crear problemas Sí Bien Elio Se mencionaba Ingeniero Una solución Posterior a lo Del efecto Suelo William Desarrolló En el 94 La suspensión Activa Muchos mencionan O algunos mencionan Sí, pero no Te lo resuelve El problema Ah, ok Ok ¿Por qué? ¿Por qué salió? Eso lo dijo Eh Russell Russell fue el que dijo Se debería utilizar Una suspensión Activa Claro Pero suspensión Activa ¿Qué te hace? Acá es el opuesto De lo que era antes No es para trabajar Mejor en curva Te lo va a tener que Levantar en recta Para no sufrir Purpose Y después El auto te lo baja Y te lo deja En curva Normal Porque ya Cuando frenaste El auto se baja El purpose Se desaparece Y ya Es una suspensión Ya prácticamente Pasiva Sí Con Williams Era más bien Para tomar curvas Que el coche Se inclinara Claro Era que compensaba Lo que se inclinaba El automóvil Que ahora no está No ese es el problema El problema ahora es Llega a la velocidad máxima El auto empieza a saltar Ese es el problema Pero esa suspensión Activa ¿Quién la va a tener? Mercedes Porque William Lleva El motor Mercedes Sí Así que Pueden llegar a tener Los equipos Que tiene Mercedes Y los otros equipos ¿Cómo van a ser? Entonces no solución No No La solución es Que FIA ponga Una altura mínima Entre el fondo Del automóvil Y La sección mínima Del fondo lateral Del lateral Del automóvil Bien Para que nunca se sature El sistema Para que no se produzca El purpose Entonces pueden venir Tocando con el auto En el piso Pero en aquel tiempo No querían que tocara El auto en el piso Querían que tocaran Los faldones Los faldones Por tierra Y además Era Era telescópico ¿No? Así que el auto Podía moverse Y no había problema Correcto A ver Lo explicaré así Si la La fórmula 1 Hace que La altura mínima De despegue Sea X Es como si usted En su casa Está regando las plantas Y usted le pone el dedo Adelante a la manguera Y sabe que En algún momento Si usted le pone Demasiado el dedo Y cierra El sistema se satura Y la manguera Se le sale de la canilla Claro Es como si a usted Le pusieran Sí Es una Es una olla de presión Ah Exactamente Sí Entonces No es que Tenemos una válvula abierta No una válvula cerrada Como está funcionando ahora Y cuando llega un momento Entonces ahora Empezaron a cortar Empezó McLaren A cortar en los costados Que cuando Se satura Tira el aire En los costados Sí Es como hacer un agujerito A la manguera Que es lo que dices tú De la manguera también Pero Si no Tenés que hacer Una olla de presión Que con una válvula abierta Que hasta cierto valor Deja Y después Ya se escapa Todo para afuera Y bueno Y lo que se nos viene Entonces es Digamos El examen final En la clasificación Del sábado próximo Y en caso De que las cosas Estén Queda todavía El recuperatorio El domingo Enrique O sea La verdad De los autos A máxima intensidad Todavía no la hemos visto Salvo algunas ¿Sabes cuál es el problema De esto? Sí Que levantar el lateral Exige rediseñar Todo La instalación De radiadores Lateral Completamente No Todo Es un mambo Van a estar Re contentos En los equipos No Es un mambo Porque no lo vas a poder hacer Entre carreras Ok Ajá Entonces van a tener que exigir De levantar el automóvil Ajá Sí Reestructurar el paquete motor Es muy difícil Sobre todo para Mercedes Que ya lo empaquetó Todo muy Claro Todo está en el límite Entonces van a tener que levantar El automóvil Y hacerlo correr más alto Y ver La modificación Las suspensiones Tienen que hacer Y todo este tipo de cosas Vos sabés Enrique Estuve investigando Con las rings El brazo Suspensión Con las rings Porque ahora El ring es muy grande Nunca va a tocar Con la de 13 pulgadas Y pasaba A un cierto valor Ya Tocaba Aquí no va a tocar Entonces se va a poder Hacer esa modificación Cambiando El diseño Del portamasa Ok Para que pudiera Tener un centro De rolido A la altura justa Bien Hablando de todo este Sistema De cambiado De piezas De lugar Y Que lo han hecho Todos los equipos Que siempre se hace Pero que Mercedes Lo ha llevado Al extremo En este En este Pontón Así tan finito Por ahí la gente Cuando nosotros Le explicamos Hubo que cambiar Piezas de lugar A mí me llevó A investigar Y a ver Que por ejemplo El auto De Formula 1 Tiene 7 radiadores Tiene 7 sistemas De radiación Es decir Porque después Están multiplicados De todos lados Bueno Vos tenés Intercambiador Radiador de agua Radiador de sal Claro Y tenés Para cada parte Del motor De la caja Del motor Y de los sistemas Del ERS Y todo este tipo Exactamente Y lo que veía Es que Mercedes Esto ya es Son diseños De ingenieros Que han estado Opinando No hemos visto El Mercedes Por dentro Ha puesto Sobre la toma Dinámica Por encima Del casco Algunos De esos Componentes Para poder Entonces sacarlos De los laterales Los lleva Hacia arriba De la toma Que está por encima Del casco Y entonces Así pudo Achicar Esta situación De esta manera O sea Agarrando estos Siete radiadores Y distribuyéndolos De una manera Diferente Y entonces Lo que se supone Es que Por un lado Pusieron el aceite Hidráulico El radiador De aceite Hidráulico El aceite De la caja De cambios Y el aceite Del ERS Del MGU Lo pusieron En una En una distribución Y por el otro lado Dejaron El radiador Del agua Y el radiador De aceite Del motor De combustión Interna Abajo Claro Lo dejaron Por abajo Junto con Todo el sistema De enfriado Del ERS De la batería Lo pusieron Arriba 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 El motor Que hacía La pasada Parece como Un copiar Y pegar Como si uno Estuviera cambiando Párrafos En un gol ¿Verdad? Lleva tiempo Porque es tan Chiquito Todo Que hay que Diseñarlo Después Hacer un Mocap Probarlo Que entre Todo Después van a ver La sección Que deben tener Y todo Y después Tienen que Probar Tuna de viento Que no Que funciona Y segundo Que no arruine La carga Del herón Posterior Y sobre todo Que sean Recorridos Cortos De tubería Porque de nada Le sirve Que el Intercooler De carga Ajá El intercooler Tenga Una Tubiría Tan larga Nomás Para No 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 Pérdida De carga No Sí Claro Y todo Esto Los sistemas Se saturan Y en esto También entra El piloto Se saturan Porque Un Formula 1 Está a extrema Temperatura Tiene Tiene Extremas Vibraciones El Porpoisín Hace Que haya Unas vibraciones Digamos De frecuencia Un poco Más lenta Pero siempre El Formula 1 No normal Claro Entonces tenés Tus vibraciones Extremadamente Altas Tus vibraciones Extremadamente Bajas Que se van Sumando Sumando Y eso te lleva A un problema De Resonancia No amortiguada Ajá Y pues yo Tenés que poner Amortiguador A cada masa Que tengas En cada radiador En cada cosa Porque Claro Me haces acordar Dos cosas El Mazdamper Que usaba Renault Y el Citroën 13B Que tenía yo Que empezaba A rebotar En una cuadra En un pozo Y estaban Tres cuadras Rebotando Bueno Ese Es el Mazdamper Que ahí Era A bajo costo La Citroën Lo hicieron Para el bajo costo Y el Pero que sucede Habría que aplicar Ahora también Pero el problema es Que el Mazdamper No tiene sentido Poner un Mazdamper Para Resolver un problema De resonancia aerodinámica Resolver la aerodinámica Sin necesidad De agregar Peso Un amortiguador Delantero Trasero Y peso Y mayor complicación El auto Se va a ir A mil kilos Si ponen Y menciona Usted algo muy importante Ingeniero La frecuencia Y la vibración De los monoplaza Porque Bueno Hemos visto como Cuando los pilotos Dejan cuadrada una llanta La vibración es tal Que llegan a romper Alerones Y llegan Estos vibradores Que le llaman Disuasores Está para crear Una frecuencia Muy grande Y entonces El piloto No lo usa Pero ves que Perdieron una cantidad De piezas Ahí Claro Porque la vibración Esa La carrocería Entró en resonancia Y saltó Todo por ahí Exacto Hemos visto Amortiguación De verdad Betel Perdió hasta los espejos Si Si En esta misma pista De Bahrain Correcto Y por cierto Inge Otro comentario Que me Que me llamaba La atención De los pilotos Es que es más fácil Seguir al carro Que va Por delante Y no lo sabes Hasta que no estés En carrera Dicen que sí Exactamente Dicen que no Otros dicen Que si estás Detrás del otro auto En cierta distancia Si El problema Es que cuando querés salir Te agarra la turbulencia De la rueda Que ahora es mayor Porque es más alto Ok Ok Y ahí ya te desacomoda El auto Cuando tenés que pasar Dios mío Ajá Pero hay una cosa El año pasado Contrató Que no se puede pasar Hubieron Una cantidad Impresionante De Sortazos Como dicen los italianos De De Pasarse Entre ellos A mitad de pelotón Se pasaban todos El problema Es que no podía pasar Hamilton Cuando clasificaba mal Este era el problema Pero en el pelotón Se pasaron todos Y es más Vinieron de 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 Casi último Autos que tuvieron Que largar Último Por problema De la largada Checo Pérez Y una cantidad Pasaron una cantidad De autos El problema Es que cuando vos llegas Tú llegas A querer pasar El otro Que tiene un auto Que va Tanto como el tuyo Como se puede pasar Exacto Por eso es Enrique Que se dio Este premio No lo puede resolver Porque vos Pasás El que va En inferior De condiciones Pero como va a pasar El otro Que es igual Que tuyo Que acelera En la misma relación Que tú ¿Dónde lo vas a pasar? El otro Se te va A la misma distancia Sí 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 Correcto Ahí hay un cuello De botella Como reglamentario Donde La Fórmula 1 Apuntó a tener Autos más parecidos A tener Clasificaciones Muy cerradas Por milésimas Pero que después En pista Pasa esto Que vos decís Los autos De similar rendimiento No tienen La diferencia Suficiente Para poder adelantar Para pasar Y después Nadie te va a pasar Te van a pasar A la salida De una curva Si el que salió Adelante Salió mal Y no te van a pasar En la recta Te van a tener Que tratar De pasar En la frenada Sí Porque la diferencia De potencia En los motores No es tan grande Para tener aceleración De pasarte En la recta Ah Correcto Entonces Sí en la frenada Porque tu auto Frena mejor Porque tenés Más carga dinámica Porque el piloto Y después Otra cosa Es una condición De piloto Pasar Porque está el que No se anima Y está el otro Que se tira Donde se tiene Que pasa Claro Que incluso Hasta comentaban Que se perdió El rebufo Ah Claro Bueno Pero el rebufo Es el que te traía Te hacía acercar Hasta un punto Que después ya no podías Pero ahora Entrar en el rebufo Es menos Así que Estás peleando Como si estás En medio del aire Estás solo Hasta un punto Ahí Aceleras Porque Te ayuda Y después Tenés que pasar Y pasar también En una condición De potencia Sí Que no es lo mismo Sí Porque En relación Vos podías Ir a la velocidad Del otro auto Que estaba adelante Con menos potencia Ibas con acelerador Menos Entonces cuando Lo iba a pasar Aceleraba Y te quedaba Un extra de potencia Ese era el sistema Anterior Pero hoy No creas Que Que tenés Mucho juego Y antes Tenías Frenadas Muy largas Porque tenías Frenadas De 4G Hoy tienen Frenadas De 5 y medio 6G Claro Se acortan Las frenadas Y ya las frenadas Monza en un tiempo Eran 3 segundos y medio Ahora es un segundo y medio En relación a eso Me preocupan Los adelantamientos Enrique Porque vos nos decís A ver Los autos actuales De Formula 1 Son enormes En curvas lentas Están teniendo Una dificultad Más grande Que la del año pasado Para poder doblar Por cuestiones de carga Porque el rate Va a ser menor Etcétera Y en las curvas rápidas No van a poder utilizar Los pianos Porque si no El piano altera La suspensión Y se altera El downforce Es prácticamente rígida Exacto Entonces estas 3 cosas No van en desmedro De los adelantamientos Si Si Pero también hicieron Un automóvil Que todo el mundo Tenía que copiar Claro Que al final Se dieron cuenta Que tenían Demasiados errores Que los equipos No los quisieron construir Tuvieron la libertad De hacer Hicieron todos Automóviles distintos Claro 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 Yo recuerdo Que hablábamos Y ahora ves Que el efecto suelo Tiene problema Que era la única parte Que no habían tocado Toda parte de arriba Les dejaron libre Abajo No habían tocado Pero ahora van a tener Pero ahora van a tener Que tocar abajo Si Entonces Te das cuenta Que 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 Para que se hizo Un reglamento Que después No se pudo usar Ahí está la cosa Que parece que tuvieron 21 21 Modificaciones De reglamento Para llegar Al reglamento final Claro De aquel Propuesto Hace un año atrás Un año y medio atrás Dos años atrás Claro Porque los autos Iban a ser más pequeños Se venía una revolución Aerodinámica Se suponía Que los autos Iban a ser Más pequeño No Porque tenemos Tantas cosas Baterías de usar Y todo Si no La batería Hay que poner Una arriba La otra Exacto Un lugar de combustible En el tanque Entonces Entonces El auto Era menos estable Y una cantidad de cosas Y se llegó A tener prácticamente El mismo automóvil Con un poco De efecto suelo Y el efecto suelo No está funcionando Para ser seguro Entonces Van a tener que modificarlo En definitiva ¿Por qué? Porque se hizo un prototipo Sin probar En pista No se creó El prototipo Se hizo un modelo De auto Para mostrar Se hizo unas pruebas En túnel de viento Y se hizo unas pruebas En CFD Pero no se hizo Todo el desarrollo Que hace un equipo De Fórmula 1 Sí No, no Es increíble Martín Es piro Ingeniero Llevamos hora y media Charlando Y se hacen Como 20 minutos Es espectacular Un verdadero placer Ingeniero Su amabilidad Siempre que Saco a nosotros No, bueno Porque yo no estoy trabajando Con el equipo de Fórmula 1 Si no, no lo podría decir Ah, bien Pero como no estoy trabajando Sigo pensando Tengo la libertad De pensar Porque si me llamaran Me van a poner un contrato Usted no habla más Con nadie Entonces Oye ingeniero Yo estoy libre Entonces como estoy libre Soy un amante De este tema De la técnica Y sigo analizando Sigo estudiando Sigo viendo Y veo Y conozco el pasado Y los problemas Que hubieron Y conozco Cómo lo solucionaron Y conozco Las cosas que hicieron Y conozco Cómo se metieron Otra vez En el mambo Y usted que sabe Bastante Inge Sobre los defectos Suelo y todo eso Y dice que no Está con ningún equipo Pero no se ha acercado A ningún equipo Así como a algún asesoramiento Y a mí Ni a nadie Porque esta ya Me la preguntaron también En otra En otro programa Me preguntaron Pero si no quiere decir No, no, no Yo digo la verdad No Porque si me hubiesen dicho Que sí Yo no estaba Perfecto No podía estar O sea No Y no solo a mí A todos Los que conocían El tema Ya Excelente ¿Por qué? Porque es la ambición De los managers nuevos Correcto No quieren tener Nadie con experiencia El único que tiene La posibilidad De tener el contacto Es Red Bull McLaren Y McLaren Dentro Williams Porque tiene toda la información Acumulada dentro Precisamente acumulada Y Ferrari Que también estuvo En ese tiempo Tiene la información Y tiene Rory Bain Que trabaja para ellos Fíjense Él tiene un contrato Con Ferrari Cuando necesitan Lo llaman Y entonces Él les dice Sus ideas Lo mismo Que si me llamaran a mí Yo les voy a decir Ojo con esto 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 Tengan cuenta Vayan para este lado Entonces Ferrari también Tiene información Y ves como No se equivocaron Del punto de vista Ahora hay que ver Si la potencia Es la potencia Cuando empujen Todos los demás Correcto Que ahí nadie sabe Lo que mostraron Exacto Y en todos los tests Siempre Ferrari Andaba fuerte Porque mostraba El máximo que tenía Cuando los otros No lo mostraba Después A la primer carrera Se daba vuelta Todo Entonces ahora No sabemos Si Ferrari Tampoco mostró O ya mostró Todo lo que daba Porque si es así Ya Bestappen Se lo puso adelante Por una diferencia Importante Ingeniero Acaba de mencionar Algo muy importante Entonces Los equipos Que no recurrieron A gente Experimentada En este caso Están sufriendo El tema De hecho Se oyó un rumor De que estas escuderías Que no habían recurrido A gente Experimentada Volvieron muchos De los ingenieros Como que a ir A la escuela O preguntar A sus maestros Porque no tenían No, no Te voy a decir una cosa El mejor momento Del efecto suelo Es alrededor De hace 42 años Correcto Ah, miren Hoy Hay una cantidad De ingenieros Que tienen menos De 42 años Quiere decir Que nacieron Cuando ya el efecto suelo No contaba más Si los contaron Al nacer No tenía ni idea tampoco Pero ya no sabe Qué es efecto suelo Claro Entonces si era verdad Muchos ingenieros Porque ni siquiera Cuando estudió Ya no existía más Ajá Correcto Ni siquiera El fondo plano Ni por aquí les pasa Entonces Ellos saben Lo que pasó En los últimos 20 años Ah, miren Entonces si era verdad Que muchos fueron Otra vez Como que inicia La escuela Y a preguntarle A maestros Directamente De qué se trataba Y preguntar Y cosas O sea Yo oficialmente No tengo nada Indirectamente Sí Hay gente que me llama Me pregunta Que son amigos Que están trabajando Después no sé Qué harán Si lo hablan Dicen Pero le preguntan Venden su información Aquí abajito del agua Directamente no Pero no hay No hay un equipo Que esté llamando Ah De brindar Porque creyeron Que todo Esto Cuando entró A saltar el auto Entraron a saltar Ellos también Nadie tenía idea Que podría funcionar Que podía suceder ¿Sabes cómo te puedo Comparar esto Espiro Que esta es una situación Donde Vos naciste después Del efecto suelo Y te juntás con alguien Para que te lo cuente ¿No? Entonces es como Que nosotros vemos La película 300 Ni te entiende Sí Bueno Correcto Y es como si no hubiera Estudiar Lo que pasó en Esparta Viendo la película 300 Nosotros acá tenemos Sentado un espartano Que es Enrique Escalabrón Y te está diciendo Mira lo que pasó es esto Yo estuve ahí Yo sé lo que es el efecto suelo Martín Así de sencillo Parece que no hubiera Un Fórmula 1 previa Porque si hubieran dado cuenta Si hubieran visto la historia Y supieran de la historia Muchos se hubieran Anticipado a lo mejor A eso En donde Bueno Puede volver a aparecer Este problema Y nadie le pasó Por la cabeza Bueno Mirá que te digo una cosa El que Toma El efecto suelo Otra vez Y lo aplica En un auto de carrera Fui yo Después Te voy a decir ¿Cuándo? ¿En el Ferrari? No 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 Tampoco Cuando yo le diseño El auto A Jaime Alguerro Suárez Y Coloni ¿Dónde ganó Alonso? En la Fórmula Nissan Yo soy el que pone El efecto suelo Otra vez En la competición Porque cuando me dijo Alguer Suárez En la Fórmula Nissan Dice Bueno Tener un motor Cuatro cilindros De aluminio Muy liviano Muy bueno Sí Muy buen motor Pero digo Me pedían que Diseñara un automóvil Que fuera más rápido Que los Fórmula 3000 No puedo Porque los otros Tienen 420 caballos Bien Tú me estás dando Un motor de 300 caballos Sí Muy limitado Sí 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 Y entonces me dice Y estabas En un restaurante Me acuerdo que fuimos A una reunión ahí Y estábamos en un En un Porque habíamos probado En un auto de Coloni Ese motor Nissan Ah Pero no Era No tenía efecto Sobre el fondo plano Y fuimos a probar ahí Y después de ahí Se hizo la reunión Funcionó Entonces les gustó El motor anduvo bien Entonces tuvimos que Instalar ese motor En uno de los autos de Coloni De la De la fórmula La super fórmula Super fórmula Entonces lo pusimos ahí Fuimos a probar Hicimos un trabajo En poquísimo tiempo Tuvimos que hacer Todo un trabajo impresionante Para 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 Poder probar Probaron Anduvo muy bien Viene un piloto Muy buen piloto Que lo probó Dijo Este tomó Muy bien Entonces De ahí nos fuimos A almorzar Al Trabuc Que es el restaurante Que está En Granollers Cerca del circuito De Barcelona Porque lo probamos ahí Y ahí pasa Toda la fórmula 1 Porque si tú vas Hay fotografías De todos Porque toda la fórmula 1 Pasa por ahí Es un lugar común Es ahí No era con la fórmula 1 Y nada Fuimos ahí Porque es un muy buen restaurante Y estaba ahí cerca Estaba la gente de la Nisa El presidente de la Nisa Estaba en todo Entonces yo digo Bueno Jaime A Jaime Acá hay que hacer una sola cosa Me acuerdo que dije dos cosas En una Se come muy bien el cabrito Y entonces vino Y pedí un cabrito Y entonces me traen Una pata de cabrito Y entonces cuando me traen La pata de cabrito Y le digo al chico este Que trabajaba Que nos sirvió el cabrito A mí El otro pidió otra cosa Me digo ¿Dónde está la otra parte Del cabrito? Me trajiste una Este tipo se quedó No entendía nada Entonces estaban Estaban todos contentos Así que estábamos Riendo de cosas Y entonces digo Bueno mira Algarzor Vi que estaba el ambiente contento Entonces tiro La idea acá arriba A ver qué pasa Ajá Porque si estaba Medio preocupado Hubiese sido no No lo hubiese propuesto Entonces digo Haciendo este chisto Del cabrito Que se yo Y este se fue para adentro Y dijo Hay un tipo que se quiere Comer un cabrito completo No le ajustó la pierna Había movido el agua Entonces estaban todos Contentos Felices Digo bueno Jaime Yo te lo hago funcionar Pero Tenemos que hacer un auto Con efecto suelo Y me dijo Efecto suelo Efecto suelo No es eso Que probieron En la Fórmula 1 Sí Bien Pero y la FIA Que va a decir Ah no lo sé Te la tenés que arreglar Boco Yo te hago el auto Yo te diseño Claro Ah bueno 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 Lo hacemos Entonces lo hicimos Y me acuerdo Que fuimos Porque no teníamos Tiempo de hacer un chasis Entonces se decidió Comprar un chasis De Fórmula 3 Y yo modifiqué O sea el chasis Lo dejamos pelado Pero le hice Todos los laterales Le hice el alerón Posterior nuevo Y le hice Todo el nose box Nuevo Y el alerón Delantero nuevo Y todo Y la Toda la parte anterior La levanté Y le hice Dos Era una cosa Que no se usó Le hice una parte Para acoplarlo Con el chasis De Fórmula 3 Que no era tan alto Entonces tuve que levantar Lo que le llaman Los españoles El morro O sea El nose box O la tromba Como dicen En Argentina Entonces Hice esta salida Hacia los costados Y a su vez La salida Para una parte De flexión lateral Y a su vez Hacer Los El fondo Con efecto sueno Que venía Una zona plana Y después salía El difusor Como eran Los de William Que funcionaban En aquel tiempo Y ahí lo probamos Por primera vez Y pero La primer prueba Que hicimos Fue En el circuito De Maggione En Italia Cerca donde está Colonia Estaba el circuito Cerca Fuimos a probar Y fuimos a probar Con un piloto Que lamentablemente Murió Pero muy Muy buen piloto Falleció Por un ataque De corazón Después Muchos años Después Pero Que ocurre Este piloto Sale Y había estado Probando La Dallara Con el Fórmula 3 Había estado Un equipo Había estado Probando Con el nuevo Fórmula 3 Hizo un tiempo X Yo ni sabía Los tiempos Y salieron A probar Salió este chico A probar Bam Bam Con Coloni Porque estaba Coloni ahí Antes de llevarlo A Barcelona Para hacer La presentación Oficial Entonces sale A probar Entra Mira en el tiempo Y dice No puede ser Dice Cortaste la pista Y dice No Que corta la pista Entonces fueron Y salió de nuevo ¿Sabes cuánto Era la diferencia Con el Fórmula 3 Para el mismo Potencia de motor? No Al contrario La Fórmula 3 Tenía 320 caballos Y este tenía 300 Y sacamos 8 segundos Es una eternidad ¿Qué? Por el efecto suelo Yo hubiera pensado Que 2, 3 No Y se me hacían mucho Mucho Se me hacían mucho Un segundo estaba bien No 8 segundos Después el Fórmula 3 Lo modificaron Y entonces mejoró Pero de ahí volvió El efecto suelo A los autos de carrera Y después se hizo El World Series grande Que lo hizo después De Alara Que también lo hizo Ya con el efecto suelo Y después vinieron Los GP2 Vinieron después Los Fórmula 2 Y ahora lo aplicaron En Fórmula 1 Pero no aplicaron Ese sistema Sino que aplicaron Otro sistema Mucho más complicado Por eso están teniendo Este problema O sea Porque yo Lo que había partido Era de la boca Partir Y el difusor Pero no hacer Una La boca alta Que venía A la sección mínima Y después salir Porque para eliminar El pulpo Pero había una cosa Que yo tampoco Lo iba a tener Con el Fórmula Nissan Porque la velocidad Del Fórmula Nissan No llegaba A 300 kilómetros por hora Así que no iba a estar Nunca yo En Purpose Yo estaba tranquilo Yo sabía que no iba a llegar Entonces Lo hice Lo probamos Ni siquiera lo probamos En túnel de viento Lo probamos En ningún lado Fui más pista Y funcionó Y ese fue El auto Ese fue La categoría Que ganó Con Campos Como dueño De equipo Marc Genet Marc Genet Ganó el campeonato Y fue A correr A Fórmula 1 Con ¿Cómo se llama? Con Minardi Y al año siguiente Ganó Campos Perdón Ganó Alonso Y fue a correr A Fórmula 1 Con Minardi Y después de ahí Se fue a la Fórmula 2 Y de la Fórmula 2 Fue Con Con Briatore Lo tomó Briatore Con Flavio Flavio Briatore Que ahora volvió Ahora estaba Sí, sí, sí Flavio is back Sí Porque necesitan uno Que sepa Cómo conseguir dinero Qué barba Y mejor que el nadie Y mejor que el nadie Y mejor que el cacique No, porque él estaba Mucho tiempo Con Briatore Conocía todos los sistemas Y sabía conseguir dinero Sí El punto que yo digo ahora Entonces de ahí Parte de nuevo El El Gran Efecto Por eso lo tengo todo bien Grabado en mi cabeza Y cómo lo desarrollamos Lo que pasa es que ahí Ahora había que hacer El paso De la Fórmula 1 Y la Fórmula 1 No quiso usar Esa Fueron por otro sistema Completamente equivocado Para tratar de aplicar Bernoulli al máximo Y el problema Es que Bernoulli al máximo No tuvieron en cuenta La compresión del fluido Porque si Realmente la sección Es tres veces más De la sección mínima Donde queda La parte mínima Y después parte El difusor Si funcionara Que no puede funcionar Porque se crea Un bloqueo neumático Si funcionara La velocidad Del auto Después de A 300 km por hora Tendría que llegar Alrededor de la velocidad Del sonido O alrededor De los 900 a 1000 km por hora Y no va a llegar No va a llegar Por eso es que no funciona Es que es un flujo Es un bloqueo No va a funcionar Por eso se levanta el auto Increíble Pero no lo tuvieron en cuenta Porque Tampoco Trabajó gente Que había trabajado Con ese problema Correcto Lo importante Es tener en cuenta La historia De Es que si no Tener en cuenta La historia De algo Que No una cosa Es la historia Del inicio Del automóvilismo Donde no había nada Y había que hacerlo Y dos Tres personas Hacían el automóvil Y el que venía a correr Y el piloto Tenía que decir Todo Hoy hay mucha información Es difícil Mejorar El auto Del año pasado Pero Meterse En el mambo Del Efecto suelo Sin Realmente Entenderlo Es un problema Porque lo vas a vivir Prácticamente Y cuando lo vivas Prácticamente Ya te caíste En el pozo Claro La idea es Que la historia Te hace Aprender Para no repetir Los horrores Los tipos que tenían experiencia Como McLaren Y todo esto No siguieron Caminando arriba Del pozo Estos caminaron De costado Pasaron al pozo De costado Entonces dijeron No, no podemos Tener lo que teníamos Aquella vez Hay que hacer Un agujero En el costado Para que se vaya El aire afuera Correcto Exacto Porque ya sabían Esto que yo estoy diciendo Más claro Ya lo sabían Que iba a suceder O sea No Más claro No, no, no Martín De la última entrevista Se desprendió Que nos estuvo viendo Fernando Tornelo A quien le aprovechamos Y le mandamos un abrazo Él estuvo en redes sociales Diciendo No se pierdan La entrevista De Racing Team Al enorme Enrique Scalabrone Y yo creo que hoy Es otra de esas oportunidades Y aprovechamos también A mandarle un abrazo A Adrián Puente Quien va a estar Acompañándonos Este fin de semana Haciendo la transmisión De la carrera Con nosotros Y haciendo sus comentarios Con los Con el gran Richard Que va a estar haciendo El relato de la carrera Y con nosotros Haciendo comentarios Así que Enrique También te invitamos a vos Para que estés La propuesta Es que acá Tenés las puertas abiertas Así que te queremos Mandar un enorme abrazo Y agradecerte muchísimo Sí El problema mío Es que El fin de semana Es complicado ¿No? Porque Ah bueno Pero Durante la semana Sí Si quieren analizarlo Después de la carrera Sí Perfecto Excelente El fin de semana Es complicado Es complicado Si tengo que estar Con la familia Y todo Sí No, no, no Lo primero Sin problema ingeniero Y pues agradecerle Martín Pero yo les agradezco muchísimo No, nosotros Ustedes necesitan Muchas gracias Muchísimas gracias Yo lo que En cierta forma Todo esto se va a resolver Sí Y se va a resolver rápidamente Porque O Lo resuelven los equipos O la FIA va a hacer un cambio Ah Ok O sea Esto se va a resolver Porque se tiene que resolver Perfecto Y hay mucha gente capaz Que los agarró contra pie Pero lo van a resolver Porque también ahora Ves lo que hizo el otro Sí Así que yo pienso Que con fondos Esta semana Habrán trabajado Después de la primera semana Y después de la segunda semana Estarán trabajando durísimo Para llegar con fondos Que quizás lleguen El viernes a la noche Para probarlos El sábado a la mañana Así que Y no es que están tan lejos Están En Bahrein No están tan lejos Así que no es que Si tenías que ir a Japón Ya te perdías un día Y todo este tipo de cosas Pero Digo que Lo van a resolver Lo único que Yo estoy diciendo Me llama la atención Que Ross Brown Haya firmado Un auto Que Tanto en la parte superior Y ahora en la parte inferior Tiene muchísimos problemas Lo acepto Correcto O sea Un auto Más que un auto Es un proyecto Aeronámic Más que un auto Es un problema Podría decir Bueno Pero Es un problema Que nos apasiona Enrique Y solucionar Pero igual Bueno Van a tener que solucionar Porque acá Bueno Si hay que levantar el fondo Habrá que levantar el fondo Si hay que levantar Los laterales En vez que Que esté a la altura Del fondo del auto La parte Que sería como Parte esa fija De los extremos Del fondo No Tiene que ser plano Y que quede alto Entonces ahí Ya se termina el problema Porque se va Se va toda la carga afuera ¿Cómo pasa en la fórmula 2? Sí Entonces Si no Fondo ahí Fondo no No permite Fondo curvo Hacia abajo Tiene que ser Totalmente Totalmente Y paralelo A tierra Y bueno Se terminó Perfecto Lo estaremos platicando Y eso es fácil Porque eso lo resolví fácilmente Te proponemos lo siguiente Enrique Entonces ¿Eh? Te proponemos entonces Lo siguiente Enrique Vamos a disfrutar Este fin de semana De la carrera De la transmisión Del buen Adrián Puente Que nos va a estar acompañando Y en breve Cuando vos quieras Tal vez El próximo martes Estar hablando nuevamente Con vos Para ver ¿Qué pasó ¿Qué pasó luego de este examen Así es? Así es Vámonos Martín Sicio Y el martes Martes Entonces ya Ya nos sentamos Y lo analizamos Ya dijo Ingeniero Con conocimiento De De situación real ¿No? Le mando Básicamente yo hablo De las cosas Que sucedieron De las cosas Que pueden llegar A suceder Y de las dudas Que me quedan No hombre Le mando Le mando un whatsapp Ingeniero Y nos ponemos de acuerdo Sí, sí Por favor Gracias Venga Martín Sillo Enorme Y de esta manera Si quieren hacerlo Más tarde Lo hacemos más tarde Para que no No se tenga que levantar Tan temprano A mí me gusta esta hora A la hora que usted Que nos ponemos de acuerdo Nos ponemos de acuerdo Ingeniero Yo veo que Que atrás Es todo color oscuro Así que quiere decir Que estoy Estoy en mi depa Estoy en mi depa De Dubai No se crea Que va a estar En su depa De Dubai Este Ah no Es Dubai Eso Bueno Muchas gracias Y veamos Que sucede Claro Claro Hablaremos el martes Que sucede Ahora El buen Richard El buen Espiro Y el buen Enrique Calabroni Nos han acompañado En una nueva jornada De Racing Team Un programa apasionante Una auténtica masterclass Le mandamos un saludo A todos nuestros oyentes Ustedes saben que Podemos hacer un programa De dos horas como este Hablando acerca del Porto Y también podemos hacer Un programa de dos horas Hablando de Drive to Survive Nosotros abrazamos a todos Los fans de la Fórmula 1 Y tenemos gente Que mira estos programas Y gente que mira Los otros programas Y como los queremos a todos Estamos en los 60.000 likes Y en los 60.000 suscriptores Y se los queremos agradecer Así que de esta manera Hemos llegado a un final De Racing Team Un nuevo programa Desde la Argentina Se despide Martín Campos Mandándole un abrazo A todos Bye bye Gracias Bye bye Gracias Salud Richard A vos del conocimiento Con el micro Y sonriendo Con dar el dato final Al público en general El sueño se hizo realidad Esforzo y versatilidad Te regalo la clave Para el éxito Vamos a todo gas Vamos para adelante Y no hay marcha hacia atrás Velocidad